Hola, yo soy Cito, y mi nombre quiere decir pajarito, y mi piel es color chocolate. Soy amigo del amor, de la ternura y la libertad. Cito hoy se constituye en un modelo de educación en valores humanos y ecología que lleva ya 35 años, donde los protagónicos son los muñecos y el personaje principal es Cito, que es el personaje insignia, que habla de los valores humanos, que habla de la responsabilidad con el medio ambiente. Desde Cito están dirigidos a niños hasta que están en la barriga, acunamos, cantamos niños chiquitines desde los 2 años hasta 6. Hacemos talleres sobre todo un poco en la parte teatral, de creación literatura, de narración de cuentos. Luego seguimos de 4 para arriba, entre 4 en adelante. Hacemos talleres de construcción de los muñecos. Y luego, igualmente, también están dirigidos a las mamás, a los papás, con los que realizamos muchos talleres, y con estudiantes desde luego universitarios, con empresas. Hemos trabajado en 20 regiones con desmovilización, con desplazamiento, con maltrato, con niños que han estado, que han sido víctimas de la guerra, niños, los niños del conflicto de Biotá, con niños que han muerto, que no tienen referente ni de padre ni de madre porque han muerto en combates, con los niños víctimas de las minas, con niños con discapacidades, niños con síndrome de Down, con disminución mental, ya en otro campo con muchachos adolescentes que hoy son víctimas del consumo, que ya hoy un niño, un muchacho de 15, 16, 17 años, no es solo diagnosticado por consumo, sino que también ya tiene un perfil psiquiátrico, que aborda perfiles psicóticos, paranoides, depresivos. Entonces, todos los talleres de CITO van también a recuperar ese rango de personas que están vinculadas con el consumo. También CITO hace una labor de educación grande con gente que se está preparando en la universidad para ser pedagogos. Somos caballitos de mar, burbujeamos un canto dulce y de felicidad. ¡Ay! En el mar esperamos la noche llegar. Cuando vi unos muñecos como a los 9 años en una película que era europea, empecé a anudar, a amarrar la cara del muñeco, la parte de la educación en la sociología, y desde luego los cuentos de Michelet, el historiador francés, que hablaba de los bufones, de las brujas de la edad media. Y se empezó a entrelazar todo eso y al final entendí que el muñeco era el émulo que podía empezar a recuperar las emociones. Y cuando ya empecé a trabajar en talleres con los niños, con las mamás, con las mujeres, entendí perfecto que era el objeto que me podía dar la posibilidad de acercarme a los niños, de desentrañar, entrarme a su ser. Gato. Neneno, Rodolfo, moncita y linda gatita, con sus nombres ronroneos, con sus mimos jugueteos y algo más. ¡Miau! 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 En el Parque Nacional donde vivimos, bueno, donde nació primer osito, allá estaban las palmas en el suelo por todas partes y allí pasamos la infancia y todo, y jugábamos con esas palmas y yo un día empecé a amarrarlas a tejer, pero paralelo a eso también vi a una amiga de la Universidad Javeriana y le hilaban hilo, pero hilo acrílico y le ponían media acrílica de las que usan las mujeres de cabeza y hacían unas figuritas chiquitas de mujeres antiguas. Yo era maravillada mirando eso. Empecé a reemplazar, pero viendo la magia que vi en mi mamá y en las manos de mi amiga, empecé a amarrar la palma un día y dije, no, aquí está el cuerpo del muñeco y empecé a sentir que no, que todo tenía que ser de algodón. Todas las telas del componentecito son hechas de algodón, hechas a manos en telares manuales, son telas costosas, pero esa es la improta del muñecocito. Caminante de la tierra, amigo de los sueños que en las nubes se entretejen con el cielo. Nosotras hacemos sobre todo trabajo adhonoren, que es adhonoren, que no nos pagan, que lo hacemos gratis. Llegar y poder cambiar eso, eso es lo que te llena. Que se rían, que estén contentos y que olviden un poco como lo que están pasando, lo que han pasado, es lo más satisfactorio. Le enseñamos a la gente que se pueden hacer cosas con la naturaleza, les damos palmas, que es el material principal para hacer el muñeco. Y por ejemplo, mi hermana que hace los muñecos muy, muy, muy bien, ella les va diciendo, y yo soy como que la auxiliar, que a veces un niño no pone esto y no hace esto, yo soy como que, o ella ayuda. Y mi mamá es la Quintica. Es el caballito de mar. Lo que le hice fue los ojos, terminé las aletas y le perfeccioné el cuellito. Y eso fue lo que hice, caballito de mar. Caballito de mar. Chau.